Hicimos las cosas bien, así que no nos resta más que agradecerle la enorme, enorme, enorme confianza y claro, un fuerte aplauso por favor y de agradecimiento a los medios de comunicación, a la prensa que esta noche se encuentran con nosotros, un fuerte aplauso por favor y también a la invitación, muchísimas gracias a todos los que esta noche nos acompañan porque pues sin ustedes no podríamos llegar a que la gente, que las circulaciones, la gente involucrada en el realismo se llegue a enterar de nuestra locura que es esta pasión por el realismo, gracias Bueno, pues vamos a empezar primeramente con la entrega de los conocimientos